Música Desde Cruz Roja recomendamos cuando se tiene un contacto de medusa acudir a los socorristas o los sanitarios que están en la playa si no, si no se encuentran cerca, simplemente con agua del mar y sin rascarse y con un poco de frío que no sea directo. Música En el caso de picadura de pezaraña, Cruz Roja recomienda hundir la parte afectada en la arena caliente y acudir a un socorrista o un sanitario que haya en la zona. Si no lo hay, el calor de la arena aliviará el contacto o el pinchazo que recibes. Además de la posta, se le aplicaría amoníaco diluido para aliviar del todo la herida. Música 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 Música